A ver, galería A ver, a ver, a ver ¿Por qué tiene tantas fotos de su culo? Uy, espere que estoy como que enfermo Ay, ¿qué es eso? Esa bola que tiene en el a... A ver, a ver Hola, pinche putita Te pones bien cacho anda, hija de puta madre Quisiera mamarte, Elizabeth Quisiera mamarte y meterte de la lengua Están dando, hija Ay, ¿qué es eso? Para, espere, espere Así como estás bien abiertita y estás cachando ¿Cómo abiertita? ¿Qué es eso? Es el audio que usted le mató al mecánico No, 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 no Paren, paren aquí, paren No, sabe qué, tía, deme el teléfono Yo, mil dinero Luego, luego Mejor Ya, me tengo que ir, sí, sí Ahí tiene Bueno, muchas gracias, tía Gracias Hasta luego Gracias, comisario Podemos hablar Gracias, producción Nos vemos en un capítulo más Vamos a exponer mecánicos Síganme los buenos Hasta la moto, compa Valió, verga 420 30 Ya conozco esta puta vuelta Ya conozco esta puta vuelta A la mierda, caí en el mar, güey La mierda, caí en el mar, güey ¿Cómo vas a caer en el mar, güey? Ven, güey, ven, ven, ven Caí en el mar, güey Güey, está bien lejos el mar, güey Caí en el mar, güey Ah, mira, 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 mira Qué más Ven, pinche gobernador pendejo Se murió, tío Oficial Uy, la puta madre Qué susto Me asustó, tía ¿Cómo está? Venga, 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 por favor Es premio, tía, qué susto La puta No, señor, no me dijo su nombre ¿Por qué este güey está un pendejo, no? ¿Me estás diciendo loco? No, no, no Tal vez yo me olvidé Pero pues Ahí con el tiempo Con las píldoras Sí puede que me recuerde Comandante Chavo Me llamo yo Ah, comandante Chavo Mucho gusto Yo me llamo Danny Book Aquí mi pareja Siste el Teniente Cuadros Teniente Cuadros Mucho gusto Soy Danny Book Mucho gusto, compadre ¿Comandante qué? Chavo ¿Y Teniente qué? Eh, ¿cómo? Cubos ¿Cómo ves, pareja? Pareja Pareja Te anda diciendo Le digo que soy El comandante Chavo Y el Teniente Cubos Ya le cambié el nombre, compadre A ver, a ver Empirme los ticos de su puta madre No, perdone, perdone, perdone Esas cosas del demonio, no Eh, chocarrero Andamos buscando Andamos buscando En raspallelos ¿Ha visto una raspallela Con llantas? No ¿No la ha visto? Esos Con los que hacen Los raspados No los conoces Esos No lo más ¿Qué hacen? Ay, discúlpeme Mamón Chimamón Verbo Dos Tres No, abrace a la verga Eh, ¿por qué me pega el pichí? Jefe de papel Au Oh Oh Oh, lo que te he hecho Ay, si eres de papel A la vida Qué vergaso, mi negro A mí no me estoy pegando Queda contratado Ah, güey, qué has contratado Pero bueno, me dan, tú eres mi dinero Ah, no mames Qué vergaso, güey Te grito, te voy a ver la salida No, no, yo, yo Una Gracias por tu follow Bésame la niña Tres Vámonos Vámonos Dale, negro, dale 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Puta mal! Trampa, tía, trampa Tengo un verdecito aquí encima mío Que separe el verde A la una Tres! ¡Haz, Ivana, Ivana, Ivana! ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A la una! ¡Vámonos negro, vale, dale, vale! ¡Vámonos negro! ¡No, vale, vale! ¡Las chingados, negro, la chingados, negro! ¡Los chingados, negro! ¡Vámonos negro! ¡Vámonos, negro! ¡Anu! ¡A email! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Qué estás pegado? ¡A tu señal, paramédrico! ¿Cómo? ¡A tu señal para mí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No pasó la meta! ¡No pasó la meta, eh! ¡Pelotudosos, pendejo! ¡Le va a ganar, eh! ¡Le vamos a dar chance, eh! ¡Ya que a donde termina la guarnición! ¡Ay, ok! ¡Dispárale, dispárenle a la llanta! ¡A la llanta! ¡A la llanta! ¡No! ¡Eh, me lo tiraron! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡G-6! ¡G-6! G6 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 G6